La organización maligna más letal de la Tierra está de vuelta con un nuevo vistazo al hombre, el mito, la leyenda, el Comandante Cobra. Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek, le saluda Jorge. Skybound Entertainment continúa su línea de cómics del Energon Universe, la cual está utilizando la franquicia de Transformers como base para su nuevo universo basado en propiedades de Hasbro. Hace un tiempo atrás hablamos del cómic de Transformers y como el proyecto original de Skybound, Boy Righteous, conecta con los robots en camuflaje. A su vez Skybound se ha ganado cierto renombre al ser la editorial propiedad de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead e Invincible que ya han sido adaptadas a televisión y los cómics de la editorial son distribuidos por Image Comics. El nuevo cómics está escrito por Joshua Williamson quien ya nos había dado excelentes trabajos como el cómic Bird Ride y el cómic Dark Ride. Y con el Comandante Cobra hace algo que muchos pensaban que era imposible, toma un concepto totalmente irreal del personaje que le quita el misticismo y lo hace interesante. El cómic inicia con el misterioso comandante viajando por el mundo buscando una extraña sustancia que podría darle energía a su civilización y posicionarlo como el líder de la misma. El comandante a quien nunca le vemos el rostro viene de la civilización secreta de Cobra La, una antigua sociedad que ha habitado la tierra durante milenios y odia en la tecnología. El comandante descubre la existencia del Energor en la tierra ya que tiene capturado al líder de Scepticon Megatron y comienza a reclutar a los pandilleros de Ethnox y al fabricante de armas destro para iniciar un ejército que pueda subyugar tanto a los Cobra La y a su líder Golobulus al igual que a los habitantes humanos de la tierra. El concepto de Cobra La siempre ha sido un punto de controversia dentro de los seguidores de la serie original de G.I. Joe. La serie y su línea de juguetes eran conocidas por tener un poco de ciencia ficción y fantasía al igual que personajes y vehículos inolvidables que le daban nueva vida a los juguetes de soldados militares. La fórmula de los episodios de la serie original de G.I. Joe por lo general era la misma y se traduce a las dos películas live action. Hay una nueva tecnología que puede cambiar el mundo, los héroes del grupo G.I. Joe tienen que llegar a esta tecnología antes que los villanos del grupo Cobra. En la película animada de 1987 se revuelva que después de varios episodios de no mostrar la cara del comandante, este es un híbrido humanoide y serpiente de Cobra La. Esto y la creación eventual del personaje Serpentor en la serie animada dividió a los fanáticos que les gustaba más la idea de que el comandante Cobra era un simple humano con ganas de conquistar el mundo con su organización y no un rechazado de una sociedad antigua de serpientes. Claro que esta versión también ha tenido sus fans y hay que admitir que Serpentor es un bonito Funko Pop. Ahora el cómic de Comandante Cobra toma este concepto de Cobra La, lo hace interesante dándole un vistazo a la psicología del comandante y sus ambiciones al igual que las manipulaciones y amenazas que hace contra otros personajes. Dando una idea de por qué Destro y los Dreadnought seguirían a este enmascarado. El arte del cómic a cargo de Andrea Milana es bien sencillo pero a la vez lleno de suspenso. A pesar de que tiene escenas de acción es bien diferente a las escenas de acción de la serie animada original o cualquier otra adaptación de J.I.O. que se va más por lo estrafalario y espectacular. Eso sí, este cómic es parte del Energon Universe así que en ciertas escenas hay constantes recordatorios de que hay que leer los cómics de Transformers, los cómics de Duke que también son escritos por Joshua Williamson al igual que el cómic de Destro. Ser parte de este universo puede ser malo, puede ser que muchas personas no quieran leer todos estos cómics al mismo tiempo pero le ayuda a la trama a digerir la presencia de Cobra La ya que los coloca como una pequeña sociedad secreta en la Tierra en comparación con una galaxia donde existen planetas como Cybertron. Es una buena adición al universo de Energon que rebotea todos estos personajes de Hasbro utilizando a Transformers como base. Aunque ya IDW ya había intentado hacerlo con su Hasbro Revolution hace unos años, Skyborn va por una línea un poco más aterrizada en eras y personalidades modernas. Gracias por acompañar en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscríbete.